Gracias, presidente. Pues agradecerle la oportunidad de manifestar aquí al amigo René que sin lugar a dudas la República gana. En el Senado no lo vamos a extrañar porque sabremos y sabemos que va a estar cerca de nosotros, ayudándonos, como siempre lo ha hecho desde el primer momento, con su profesionalismo y su amistad. Así que enhorabuena para la República que gana, para el presidente Enrique Peña nuestras felicitaciones por este nombramiento y gracias por la palabra, presidente. Gracias. Senador Casillas.